Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional, rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando otro programa de Movimiento TV. Estamos de este lado de Shadow, Washington, en la zona exactamente que se llama Post Alley, digamos en los callejones, donde la gente aquí en Shadow, Washington acostumbra a comer, acostumbra a venir a caminar y posteriormente hacer sus compras. La realidad es que lo original son los productos frescos, lo que es el marisco, lo que es el camarón, lo que es el pescado, todo eso, como tienen aquí ellos el lago, el mar, tienen su laguito, digámoslo así, y posteriormente pues luego lo van a pescar y se vienen aquí a lo que es la comercio, a venderlo, ¿verdad? Pero bueno, esto está empezando, no le cambien, están viendo todo lo que es al fondo, la gente que vive aquí y sobre todo vean nada más, vean nada más qué chula nos encontramos. Esto estamos diciendo lo que estamos en Shadow, Washington, recuerden. Pero esto está empezando para que ustedes nos puedan ver, ¿dónde nos pueden encontrar? Recuerden visitar las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Movimiento TV Cable y también recuerda visitar en el Twitter, ¿cuál es el Twitter de Movimiento TV? Movimiento TV 1 y en Instagram también nos puedes encontrar, Instagram nos puedes encontrar como Movimiento TV, así que ya tienes toda la información para que tú nos puedas encontrar. Y también el Facebook, el Facebook es muy importante, ¿dónde nos puedes encontrar? Todos los lunes a las 6 de la tarde, recuerda visitar Movimiento TV Cable, ahí es donde nos puedes encontrar y también el YouTube, el YouTube es muy importante porque puedes ver las entrevistas y también los videos y los conciertos que hemos cubierto en este programa. Recuerda, Movimiento TV, nada más agréganos, danle like y ahí vas a recoger toda la información. Pero esto está empezando, yo soy Hugo Romo y ¿qué te parece? Si antes que te mande a bailar, vete a Sánchez Brothers, recuerda, Cicero y en Aurora, Sánchez Brothers, Juanma, Sánchez Brothers, Danette, pero bueno, ya está la información, el solecito está bueno, vámonos a bailar, en lo que encontramos otra onda en estos callejones. Véngase para acá. Gente, ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. No agarren ese control porque la verdad eso se está poniendo más que excelente. Nosotros seguimos aquí en lo que es Seattle, Washington. Estamos ya entrando exactamente a lo que es el mercado, digamos, el lado fresco, digamos, el mercado de los pescados frescos. Acá de este lado atrás de mí precisamente es mercado, pero de todo lo que es pescado, lo que es salmón, lo que es filetes, talapias, todo, todo lo pescan aquí en el lago, en el mar que tienen ellos aquí y lo vienen a vender. Posteriormente de este lado ya son los restaurantes, ya digamos que esta avenida es todo para lo que es los puestos de comida. Tú llegas ahí también todo fresco y hay diferentes, no nada más es de comida, sino también de mucha fruta, hay mucho producto porque como ustedes están viendo, hay diferente gente de todo el mundo y venden productos desde Colombia, venden productos de Japón, venden productos de México, venden productos de Alemania, de Italia. O sea, este lugar es mundialmente conocido y precisamente porque algo está conocido aquí, este mercado es muy famoso porque ustedes como saben en Seattle, Washington hay un local precisamente que tú compras tu pescado y aquí te lo van a dar, te dan tu pescado y tú se lo tienes que dar aventado, lo tienes que aventar a la persona que te lo va a preparar. Este lugar es el más conocido donde les estoy explicando. Tú llegas aquí, te formas, escoges tu pescado y ellos te dan tu pescado y esas personas que están con sus overoles son las que te están recomendando qué tipo de pescado te conviene y todo eso y ya ellos te lo avientan, tú como digamos el que está ahí adentro te lo avienta y tú tienes que agarrar ese pescado y aventárselo al que te lo va a preparar. Eso está genial, tienes que vivir esa experiencia porque la verdad es única. Pero bueno, nosotros, ¿qué les parece si les decimos las redes sociales para que busquen esos programas que ustedes lo van a poder ver? Recuerden, Movimiento TV en YouTube y bueno, pues ¿qué te parece si en lo que nosotros vamos a conocer más lugares? Antes te voy a decir la ropa bacana, ya sabes Sánchez Brothers, desde Chicago hasta Sierra de Washington, visita a Sánchez Brothers, recuerda www.sanchezbrothers.net en Cicero y en Aurora, ¿cuál más? Sánchez Brothers, pero bueno, vámonos a bailar un poquito de música regional mexicana en lo que nosotros vamos para otro lado. Yo soy Hugo, regresamos. Gente, gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso, literalmente nosotros estábamos en Pike Plakes y de ahí nos venimos para lo que es la zona de sus miradores. Aquí lo conocen como Pier 62, que para nosotros es como Navy Pier allá en Chicago, literalmente ellos usan esta zona para las vistas, porque la verdad tienen una vista impresionante, las montañas, tienen literalmente todas las vistas también de sus estadios de aquí de Sierra de Washington y también tienen su acuario y también pues lógicamente tienen su Rueda de la Fortuna. Les digo, literalmente como nosotros allá en Chicago, es como Navy Pier de aquí de Washington y la verdad, esto está más que increíble porque como están viendo, este es el lago que tienen y hace rato en el programa nosotros estábamos en el mercado, donde pues venden todo lo que son los mariscos, literalmente es donde sale todo lo que, la mercancía que ellos venden en los pequeños negocios, donde están los callejones, los ales y todo eso y la verdad, estas tomas están más que increíbles, chequense nada más el acuario que tienen allá de fondo y atrás, eso es la Rueda de la Fortuna y son los dos estadios que tienen los marlines, aquí van los equipos locales de aquí de Sierra de Washington, pero bueno, como están viendo ustedes, si tienen la oportunidad de venir, no duden en venir a este lugar porque, pues miren, mejor me quedo callado y les digo las vistas que tienen aquí, más que, más que excelente, pero pues la verdad, hasta uno se puede venir aquí a, pues qué, a relajar, a pues tantas cosas que pueden venir a hacer aquí, este lugar tan bonito y chequense nada más de que ya de este lado contrario, pues es todo lo que es la zona de lo que, ahí arriba precisamente es donde están los callejones, donde está todo lo que es la mercancía, porque también venden mucha fruta, también hay mucha fruta como las papayas, naranjas, todo lo que es los productos aquí locales, no los vas a dejar de buscar porque aquí los vas a tener en la mano, pero bueno, este día de hoy nos tocó aquí grabar en Sierra de Washington y a ver dónde nos lleva el próximo movimiento, no sé si yo me voy al acuario o me voy a los estadios, mejor me voy a decirles las páginas, porque se me estaban olvidando las páginas oficiales, recuerda dónde los puedes encontrar, en Facebook como Movimiento TV Cable y también recuerda visitar, déjame doy una vuelta, miren nada más, Sánchez Brothers, la mejor tienda vaquera, recuerda, en César y en Aurora, Juan más Sánchez Brothers dan Ed, y qué más te puedo decir, visita también en Twitter, nos puedes buscar como Movimiento TV 1 y en Instagram nos puedes encontrar como Movimiento TV también 1, así que ya tenés toda la información, nosotros nos tenemos que despedir, yo soy Hugo Romo, a ver dónde nos lleva el próximo Movimiento. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No!